Tuya, mía, fumo todo el día, puta, coño, quiero otra chica, hola, bebé, mi amor te quiero, bueno, bueno, quiero tu dinero Hold up, get there, I'ma get high, put your base cap, ice bar, I'ma get there, I'ma buy all the store just cause I can't, ice kid, I'm a rich boy, yo, bitch is my new gang bar, racks on racks on my meme now, bitches want my dick now Glasses, Versace, Kelvin, I'ma get that pussy poppin', I'ma smoke up all that weed, she got me good Yeah, she got me good Tuya, mía, fumo todo el día, puta, coño, quiero otra chica, hola, bebé, mi amor te quiero, bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, 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 quiero volar solo con chicas bonitas, chicas bonitas A una isola llena de plata y de fama Llámame Uber y dice que falta la guida Como Uber Eats, Uber Marihuana She be hitting on me, no soy tu piñata Tu me quieres, mano, yo no quiero nada Todo puta quiere en me y quiere en plata Uno, dos, tres, chica que me llama Tuya, mía, fumo todo el día, puta, coño, quiero otra chica, hola, bebé, mi amor te quiero, bueno, bueno, quiero tu dinero